Muy bien. Gracias, señora presidenta. El 30 de marzo del año 2015, esta Cámara aprobó, por iniciativa precisamente del Partido Popular, la Ley Orgánica 1 barra 2015. En ella, y por primera vez, se tipificaron penalmente delitos asociados a la financiación irregular de partidos políticos. Desde entonces, esta medida es esgrimida por el Partido Popular con machacona insistencia, como prueba irrefutable de su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, esa lacra social y, diríamos, hasta moral que padece hoy nuestro país. En efecto, la aprobación de esta ley venía a complementar la Ley Orgánica 8 barra 2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos, una ley aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que actualizaba la ley del año 87, en la que ya entonces se establecía una distinción clara y un tratamiento diferenciado entre recursos públicos y privados de los partidos. Esta nueva ley de 2007, a pesar de que solo contemplaba sanciones administrativas, ya calificaba en su artículo 5 como infracciones muy graves las donaciones a los partidos. Recordemos, no obstante, el contexto en el que se discutió y aprobó la ley de marzo del 2015. Solo han pasado dos años, señorías. Apenas les pido un mínimo esfuerzo mental. Nueve días antes de su aprobación, el juez instructor del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional daba por terminada la fase de instrucción de la pieza separada de la Gürtel sobre la caja B del PP, los ya históricos, casi podríamos decir icónicos, papeles de Bárcenas. Además de dar por indiciariamente probados gravísimos hechos de corrupción que afectaban a la cúpula estatal del partido más poderoso de España, el auto entonces publicado llamaba la atención sobre su incapacidad para imputar penalmente por determinadas conductas probadas ante la falta de instrumentos legales para hacerlo. Cabe recordar, además, que el firmante de ese auto, el juez Ruth, daba por prescritos algunos delitos sobre los que existía, sin embargo, base probatoria suficiente como para ser juzgados. Dos omisiones a las que quizá puede acogerse el Partido Popular en sede judicial, pero que retumban y se acumulan al ya largo inventario en esta sede parlamentaria. Responsabilidades jurídicas frente a responsabilidades políticas, señorías. Una diferencia sobre la que me detendré más adelante. El trámite de esta ley había comenzado 17 meses antes, en octubre del año 2013. ¿Recuerdan ustedes ese año? En ese año comenzó con escandalosas informaciones, brotando a borbotones desde los medios de comunicación sobre el manejo de una contabilidad paralela o caja B por parte del señor Luis Bárcenas Gutiérrez, a la sazón gerente y luego tesorero del PP a nivel estatal. Ciertamente las españolas ya veníamos con la piel curtida después de haber seguido con estupefacción primero y con una enorme indignación después las evoluciones de la Gürtel, un caso que ya entonces acumulaba un periodo de instrucción de más de cuatro años. Mirando ahora con perspectiva, podemos decir que aquella trama Gürtel fungió como una suerte de hilo de Ariadna, del que se ha ido tirando poco a poco para poner al descubierto todo un laberinto de podredumbre y de corrupción. Descubrimos primero el modus operandi de una organización criminal, pero hasta entonces más bien daba la sensación de que el partido había sido parasitado por esta organización, en la que podría parecer que algunas manzanas del Partido Popular habrían sucumbido ante las tentaciones de un feriante berlanguiano de cacería y casino. Pero la Gürtel nos llevó a Bárcenas y Bárcenas cambió el enfoque, o mejor dicho, la escala, transformó las dimensiones del problema y lo hizo en la medida en que actualmente todo indica que el parásito, la organización delictiva en sí, podría corresponderse con la misma cúpula del Partido Popular, que además habría sostenido en el tiempo estas prácticas corruptas a modo de delito continuado desde aún no sabemos muy bien cuándo. Pues bien, a lo largo del año 2013, el caso Bárcenas fue desplegándose a golpe de periodicazo. Llega la declaración ante el juez el 16 de julio. Se van acreditando asientos contables extracontables, decía el señor Bárcenas. Un oxímoron que solo a la inteligencia más afinada puede no confundir. Hasta un total de 64 asientos fundamentados. Apellidos de Alcurnia aparecen. Villarmir, Juan Roch, José Mayor, en fin, Ignacio López del Hierro. En fin, toda una larga serie y una ristra de nombres. En julio salta a la luz pública el pago de sobresueldos. En septiembre se conoce que hasta la mismísima sede de Génova habría sido pagada con dinero negro. Ese año el informe greco de la Unión Europea advierte a España de lo mucho que le queda para ponerse al día en materia de control sobre la financiación de partidos. Pues bien, todavía cuando el PP inició el trámite para la aprobación de este proyecto de ley, en octubre del año 2013, ni siquiera había previsto la incorporación del delito de financiación ilegal. Este descuido debió subsanarse en diciembre del 14, con la enmienda 886 presentada por el propio Partido Popular, toda vez que el nivel de cabreo ciudadano no dejaba de arreciar, con máximos históricos también en el 14, otro año para la historia negra de la política española. En marzo de ese año, el entonces senador Granados admitía cuentas en Suiza. En julio ingresaba en prisión el señor Jaume Matas, por el caso Palmarena. En octubre, el juez responsabilizaba a Blesa y Errato de los gastos asociados a las tarjetas Black. No es de extrañar, por tanto, que en el mes de diciembre del año 2014, el CIS recogiera el punto álgido de toda la serie histórica sobre la corrupción como uno de los principales problemas del país. Hasta el 60% de los entrevistados citaban esta lacra cuando apenas dos años antes esta cifra venía oscilando entre un 17 y un 20%. Y es que después de tantos años de chaparrón informativo contra su partido, la estrategia del no hacer nada y esperar, tan propia del presidente del Gobierno, no daba ya para más. Algo había que hacer. En medio de una sempiterna lluvia de casos y de titulares, finalmente se aprueba la Ley Orgánica del año 2015, que introducía en el Código Penal los artículos 304 bis y 304 ter, de los que ya se ha venido hablando profusamente. Iba a decir que, si lográramos llevar a buen puerto esta iniciativa, estaríamos dando potestad a los jueces y a los tribunales para imponer sanciones también a las personas jurídicas que actúan para financiar irregularmente a un partido, así como para imponer las mismas penas previstas en el artículo 33.7, secciones B y G. Cuenten, por tanto, compañeras y compañeros de compromiso, con nuestro voto favorable para su tramitación. Cuenten también con nuestro empeño en el desarrollo legislativo de esta iniciativa, si logramos hoy sacarla adelante. Porque esto abriría la posibilidad a la tipificación penal de ilícitos que ya fueron contemplados en el año 2007 y que, a nuestro juicio, son tan reprochables y punibles como las donaciones que pueda recibir cualquier otro partido. Por otro lado, a la luz de los recientes casos juzgados y tras el estudio de las más eficaces legislaciones de nuestro entorno en materia de lucha contra la corrupción, creemos que debe también abrirse un debate sobre el establecimiento de los límites mínimos para sancionar donaciones. Y, en este sentido, se ha demostrado que quizá los límites de los 50.000 euros actuales sean fácilmente eludibles por la vía del fraccionamiento, por lo que debemos buscar, además, dispositivos de control para estas prácticas. Voy terminando ya, Presidenta. La ley orgánica del marzo de 2015, que pretende ser modificada hoy aquí, no fue sino el intento de un Gobierno acosado por la corrupción para ganar qué debilidad frente a una ciudadanía hastiada y un entorno europeo más que abochornado. Pero para ello se sirvió de una mayoría absoluta que le permitió aprobar una reforma parcial, una reforma insuficiente, una reforma que podemos hoy profundizar, pero que ya entonces al menos permitía actuar contra los partidos políticos a partir de hechos que hoy han sido probados como ciertos por los tribunales. De hecho, de aplicarse retroactivamente esta ley, ello supondría muy probablemente... Señoría, tiene que terminar. Sí, Presidenta, ya termino. Estaría afrontando penas como la suspensión de actividades, el PP, la suspensión de actividades, la cláusula de sus sedes, la intervención judicial o la propia disolución de su personalidad jurídica. ¿Se imaginan, señorías, el Partido Popular disuelto o en manos de una gestora judicial? Los partidos políticos no dejan de ser asociaciones privadas y desde hace bien poco pueden ser disueltas o intervenidas por financiación ilegal. Ya lo hemos visto antes con empresas, fundaciones o incluso clubes deportivos. Sin embargo, los partidos cumplen con una función instrumental clave en una democracia, por lo que sus fines públicos deben ser respetados, a la vez que fiscalizados y deslindados, con especial cuidado y otros fines privados. Cuando esto falla, es la propia legitimidad del Estado la que se ve afectada. Y es por ello que los partidos tenemos una responsabilidad ulterior, que nos exige ir más allá de los límites legales por los cuales se rigen el resto de asociaciones. Entonces, ¿qué ocurriría si los tribunales dieran por probados hechos cuya autoría corresponde inequívocamente al Partido Popular y que hoy ya constituyen delitos muy graves castigados con la paralización de actividades o la disolución de un partido? ¿No deberíamos, quizá, y en virtud de este principio de salud democrática que llamamos responsabilidad política, exigir la dimisión en bloque del Gobierno? ¿Pero acaso no es esto lo que ya está ocurriendo en España, señorías? ¿Alguien duda ya en este país de que el Partido Popular, en mayor o menor medida, precisamente en eso andan los jueces, en determinar la medida, se ha estado financiando irregularmente, a costa del dinero público, y alterando además las reglas de competición electoral, acudiendo dopado a las urnas, como ya se ha dicho? Y, sin embargo, la dimisión del presidente del Gobierno, siquiera la de alguno de sus ministros, señoría, lleva usted tres minutos Sí, última frase, presidenta. Fuera de tiempo. Yo le recuerdo que tiene que terminar. De acuerdo, presidenta. Ya la última frase. Solo quería decir que la dimisión del presidente del Gobierno o alguno de sus ministros ni está ni se le espera. Esto es lo que ha entendido este Gobierno hasta la fecha por responsabilidad política, que es lo mismo que decir que no han entendido nada, señorías. Muchas gracias.